Una costumbre que dejó la pandemia del coronavirus es realizar las reuniones virtuales, tal y como lo hacen los regidores y síndicos del Ayuntamiento de Celaya, quienes pueden ausentarse de manera presencial y cumplir con sus funciones sin importar el lugar donde se encuentren, porque al final no dejan de estar al pendiente de las comisiones y sesiones de ayuntamiento. Según expuso Jorge Gámez Campos, secretario del Ayuntamiento de Celaya, El reglamento aquí en el municipio establece también la modalidad virtual para que las comisiones y las propias sesiones de ayuntamiento se desahoguen a través de las herramientas tecnológicas que conocemos. En ese sentido, comentarte que los ediles, todas las ediles, los ediles han estado atendiendo sus funciones edilicias, sus compromisos en comisiones y en las propias sesiones de ayuntamiento de manera plena a través de alguna de estas modalidades, ya sea en la presencial o puede ser también en la modalidad virtual. No hay absolutamente ningún impedimento para que las comisiones, de modo propio de los presidentes de la comisión, elijan cualquiera de estas dos modalidades. Claro ejemplo de esta falta de presencialidad y solo realizar funciones de manera virtual es de la regidora Raquel Trejo Granados, del PAN, quien preside la Comisión de Obras y cuando se realizó la cuarta modificación del Programa General de Obras, estaba en Detroit, Estados Unidos, o Eloisa Cholico Torres, de Morena, quien en un año de administración lleva cuatro viajes de vacaciones a los Estados Unidos y recientemente en Europa, y solo dice presente vía internet. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.